...parándose. Partieron. Acrux por fuera en la delantera. Segunda Small Bay, tercera Magic Play. Cuarta Geisha Minah. Quinta Me Extraña Socia. Sexta por los palos Forever Lucy. Séptima La Modelo Brava. Octava La Vida Se Vive, girando la curva. Entra a tierra derecha, penúltima por los palos Valor de Madre. Última ubicación Paseyata. Acortó distancia Magic Play. Geisha Minah lo hace por los palos en los 400. Geisha Minah en primer lugar, segunda Magic Play. Tercera queda Acrux. Cuarta Me Extraña Socia. Quinta Small Bay. Sexta La Modelo Brava. Séptima Miss Lidia por fuera. Octava La Vida Se Vive. Novena Forever Lucy. Último 200. Acrux por fuera acortó distancias. Acrux pasó al primer lugar fácil. Segunda Magic Play a dos cuerpos. Tercera Geisha Minah. Último metro si gana Acrux. Segunda Magic Play. Tercera Keisha Minah. Cuarta Me Extraña Socia. Quinta La Vida Se Vive. Sexta Miss Lidia. Séptima Small Bay. Octava Samun. Novena Forever Lucy. Tres últimos para la modelo Brava. Paseyata y Valor de Madre. Lo de Madre. Novena. 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 Segunda carrera, primero el 12 a Crux Segundo el 9, Magic Play Tercero el 4, Geisha Mina Cuarto el 8, Me extraña Socia Quinto el 7, La vida se vive Ganada por dos cuerpos, un cuarto El tercero, un cuerpo, un cuarto El cuarto, un cuerpo, un cuarto El tiempo, 58 segundos, sí, 48 centésimas Preparándose Partieron A Crux por fuera en la delantera Segunda Small Bay, tercera Magic Play Cuarta Geisha Mina Quinta, Me extraña Socia Sexta por los palos Forever Lucy Séptima, la modelo Brava Octava, La vida se vive Girando la curva Entra a tierra derecha Penúltima por los palos Valor de Madre Última ubicación, Paseyata Acortó instancia Magic Play Geisha Mina lo hace por los palos En los 400, Geisha Mina en primer lugar Segunda Magic Play, tercera queda Crux Cuarta Me extraña Socia Quinta Small Bay, sexta la modelo Brava Séptima Miss Lidia por fuera Octava, La vida se vive Novena Forever Lucy Último 200 Acrux por fuera Acortó distancias Acrux pasó al primer lugar fácil Segunda Magic Play A dos cuerpos Tercera Quinta Mina Último metro Si gana Acrux Segunda Magic Play Tercera Quinta Mina Cuarta Me extraña Socia Quinta, La vida se vive Sexta Miss Lidia Séptima Small Bay Octava Samun Novena Forever Lucy Tres últimos Tres últimos